Música Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Fante el rebelde Del acordeón Terzo Pilla Y su roca Pongo Lula Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Música Emociones buenas Cucina Agua en el motema Oye Venga Como quiera y muera Mientras Pa' que se venea Pa' que se venea Y un saludo Pa' que se venea Para todos Máximo respeto La campana Centro Pilla Yes Yes In that area Cucina Sonidero 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 nacional Sonidero nacional Tarariando al compás Salido del barrio Salido del barrio Vallenato Finsal Tiro nacional Tarariando al compás Salido del barrio Mega-Mexical 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 Medió La cabeza оду Sabena Sobre Pelos Dia España Echa Como quiera y muera Mientras Pa' que se venea Pa' que se venea Pa' que se venea Pa' que se venea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas Mágicas Y el Rube Piña El Guille Y el Celso Pilla Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acuñata Cumbia, boda, riva Suplesis, y un talibas No hay no fight, no hay ya pelevas Columna de canto, una mano arriba Cumbia, reggae, sound, alegrandote la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Palo con la campana, con mi panas de champiñas Reparada La firma, palo con la campana, con mi panas de champiñas Y el que comenzó a bailar La fuerza, la fuerza, la fuerza Cuando comienzo a soñar Desde el río en la sierra Nunca déjame soñar Suena, suena y emociona Nuestra continental Nuestra, nuestra continental Wey, 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 wey Wey, 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 wey Gran sabor Y al blanquito más De Venezuela Nueva York De Nueva York A Monterrey Mira cómo la goza Suena Suena y emociona Nuestra Nuestra coñuna Suena Nuestra coñuna Bravo dice Juan Sarabi Bravísimos para Armando Gracias Juan Sarabi Por ese pajarito con notitas musicales Y también por esa bocina tan hermosa Y puso Juan Sarabi Unos bailarines y notitas musicales Y también un arcoiris Primoroso Vamos a ver en lo que estaba yo bailando Que escribieron también Muy bien Juan Sarabi puso una bocina Muy hermosa Y me aventó una flor Gracias por eso Ah no Para mí no fue Esta flor es una flor Para el máster Celso Piña ¿Dónde ande? Ay gracias Te lo agradezco Qué bonito detalle Y vaya Vaya otra flor de mi parte Para él también Claro que sí Celso Piña ¿Dónde ande? Y puso Unas chelitas virtuales Juan Sarabi Una bocina enorme Y luego Puso Guremi Unas chelitas virtuales también Con las que brindamos todos Y aplaudió Y dijo sabor sabor Lo demás Ya lo habíamos leído Y mira Estas flores Esta florecita que llegó Estas flores Dice Esas son para ti Ay gracias Juanito Muchas gracias Te lo agradezco mucho Gracias